La Palabra del Señor El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así habla el Señor, ordena los asuntos de la casa porque vas a morir, ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro contra la pared y oró al Señor diciendo, ay Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos. Ezequías se decisó en llantos. Entonces la Palabra del Señor llegó a Isaías con estos términos. Ve a decir a Ezequías, así habla el Señor, el Dios de tu padre. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas, yo añadiré otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió, ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Señor, esta es la señal que te da el Señor para confirmar lo que acabo de pronunciar. En el reloj de sol de Ajás, no, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 grados que había descendido. Queridos hermanos, todo lo que verdaderamente nosotros escuchamos aquí como profecía son elementos que nos hacen confiar cada vez más en el Señor y en su accionar. Ciertamente que Ezequías tenía los días contados, pero ante la súplica, el llanto, el dolor, la angustia, ¿verdad? De este rey. El Señor le responde a través del profeta Isaías, yo he escuchado tus lágrimas, he visto tu llanto y tu dolor. Y por eso te doy 15 años más esta oportunidad. Y esto es entonces lo que el Señor de cierta manera nos está diciendo, queridos hermanos. Peñanderekobe peñandeyawerekoahina yeba. Peñandé es como esta gran oportunidad que Dios nos regala hoy. ¿Pero para qué? Para que hagamos el bien. Estos próximos años de vida, estos próximos años que el Señor nos regala, tienen que ser años de vida en abundancia. De vida que nosotros le regalamos a nuestros hermanos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Una familia con valores y con principios. Esto hoy el Señor nos regala. Importante entonces que tengamos conciencia de nuestro caminar, que tengamos conciencia de la vida que el Señor nos regala día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.